¿Busca una entidad que además de prestarle plata, le facilite el manejo de sus finanzas y le ayude a realizar sus sueños? En Comunteza, desde hace más de 50 años, nos venimos preparando para hacerlo bien. ¡Abra su cuenta ya y progresemos juntos! Venga y crezca con Comunteza, su respaldo financiero. Pilar por solidaria, inscrita Focacom.